se recoge en el evangelio de este miércoles ese conocido episodio en el que unos saduceos los cuales no creían en la resurrección a diferencia de los fariseos le dirigen a jesús una pregunta con la intención de ridiculizar la fe de quienes creen en la resurrección y la pregunta es la siguiente si una mujer ha tenido aquí siete maridos de cuál de los siete maridos va a ser esposa en la vida eterna y conocemos la respuesta que jesús le dio que allí en la vida eterna no serán marido y mujer serán como ángeles de dios no es una un evangelio muy interesante para hacernos la pregunta de cómo será el cielo o más bien cómo será el amor entre nosotros en el cielo y entonces la respuesta de jesús deja clara deja claro que el matrimonio y la procreación de los hijos no pertenecen a la vida eterna pertenecen a esta vida la sucesión de las generaciones no tiene lugar en el cielo ahí se vive eternamente no se tienen hijos para entendernos no la promesa de que seremos como ángeles nos libera de esa ley natural de la corruptibilidad de nacer crecer y morir nos libera de la corruptibilidad y más todavía cuando el señor dice seréis como ángeles se está refiriendo a que entre nosotros habrá un amor espiritual y no carnal los esposos se amarán en el cielo sí y con un amor más intenso que el que en esta vida pueden amarse pero no será un amor carnal de exclusividad porque el amor matrimonial en esta vida es necesariamente es excluyente no se puede amar a otra persona de la con ese amor de totalidad con el que se le ama a una esposa solamente se puede amar a una esposa de esa manera a dos no a tres tampoco en el cielo sin embargo como nuestro amor nos no amor no es carnal sino espiritual seremos capaces de amar con una intensidad muy superior desde el amor de dios a todos tal y como dios nos ama nos ama a nosotros así pues no recibimos el evangelio el evangelio de hoy pidiendo a dios que tengamos verdadero deseo de vida eterna sabiendo que dios era nuestra felicidad y nos amaremos entre nosotros con una plenitud que en esta vida no hemos podido tener